Este martes, todas las almas que asesinaron volverán para verter el sufrimiento que les causaron. La verdad se sabrá. Aumentan las intrigas. Tu papá y tu tío mataron a mi familia por aquí. Nunca más vuelvas a mencionar el nombre de mi familia o pagarás caro tu insolencia. ¡Vete de aquí! SILA, esclava por amor. De lunes a viernes a las 19.40.